El mayor Edgar Eraso se pronunció ante las declaraciones dadas a conocer por los habitantes de calle del sector de la carrilera, indicando que es importante la denuncia sobre este tipo de agresiones, y así iniciar una investigación para conocer sobre esta clase de comportamientos contra la comunidad. A la comunidad invitar a que denuncien estos procedimientos por parte de algunos uniformados a la oficina de atención al ciudadano, que tiene la policía, que lo pueden hacer aquí en el comando de departamento o en la estación de policía que queda en el muelle. Toda vez que hasta el momento no se cuenta con ningún tipo de denuncia y necesitamos por parte de la comunidad que nos den el modo, tiempo y lugar de donde ocurrieron los hechos. Toda vez que también se pretende que se aclare la situación y que si de pronto nuestros uniformados, están incumpliendo en algún procedimiento, se los investigue como tal. Indicó además que los patrullajes en esta zona por parte de los uniformados son constantes, ya que son muchas las denuncias que llegan de personas, especialmente de mujeres, quienes han sido víctimas de robos cerca de este sector de la ciudad, donde los controles son permanentes. Sí hemos hecho diferentes registros a estas personas por el exceso de consumos superfacientes, porque las mismas mujeres de la ciudad han pedido que a veces se sienten amedrentadas o asustadas porque algunos han querido hurtarlas. Entonces, debido a esto, se han conducido algunas personas con el fin de identificarlas, porque sucede un caso que una expareja de una ciudadana se le iban a meter por el techo, tocó conducirla a la estación para que le formule el denuncio y poderlo judicializar. Al igual que otro que pretendía hurtar a una persona, con el ánimo de prevenir que la gente tome la justicia por su propia mano, porque ya están cansados algunos, entonces se lo conduce hasta la estación y se hacen las anotaciones tanto de ingreso como de salida de la estación. Invitó a la comunidad y a esta población habitante de calle a denunciar ante la autoridad competente cualquier tipo de comportamiento que no vaya acorde a los procedimientos adecuados. Gracias. 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 Gracias.